¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos y todas! ¡Y bienvenidos a mi canal! Hoy os traigo un nuevo vídeo. ¿Y de qué se trata este vídeo? Bueno, pues ya partiendo de la base en el que yo siempre os comparto mi Second Life, os voy a compartir otro de esos momentos en mi vida, ¿sí? Con Light. ¿Qué es? Bueno, recordáis que yo vivía en una casita hace poquito, me había mudado y esta casita tan bonita, la verdad que es que es una casa que me da muchísima pena abandonar. El barrio es un barrio también muy estupendo y me da muchísima pena abandonarlo. Entonces diréis, ¿y por qué la abandonas entonces, Mystery? ¿Por qué? Yo qué sé, es que mi casa Linden ya se ha acabado el sorteo, se ha quedado libre y ¿para qué voy a tener dos casas? Digo yo, ¿no? ¿Para qué voy a tener dos casas? Pudiendo tener una. Entonces, yo me vuelvo a mi casa Linden, ¡sí! Aunque esta casa me guste mucho, yo me vuelvo a mi casita Linden. Y ya se acabó mi estancia en este maravilloso lugar donde las casitas, la verdad, que os voy a mostrar un poco este barrio y esa es la idea de haceros el vídeo para compartiros bien explicadito dónde he estado viviendo este mes último, mes y medio prácticamente. Y para compartiros porque la verdad que si ha sido un lugar agradable, una casa preciosa y a buen precio para mí, pues por supuesto para vosotros también. Porque lo que es bueno para mí es bueno para vosotros, mis misteriosos y mis misteriosas. Entonces, bueno, pues ya os digo, como me voy a volver a mi casita Linden, quería compartiros este lugar. Para mí, yo lo veo entre una especie de barrio residencial o de pueblito costero. Podéis mirarlo de la perspectiva que os parezca mejor. Y os voy a mostrar los precios, cuánto pagaba yo por esta casita y cuántos brins tenía. Y bueno, son distintas casas, no todas valen lo mismo. Por supuesto, no todas son iguales, no todas son igual de grandes. Y por supuesto, Ibiri, que depende del tamaño o de la cantidad que queráis pagar. Eso depende mucho de lo que queráis pagar. Entonces, mira, Mister y ya se nos pone un poco... ¡Venga, vamos ya! Muchacha, que siempre te enrolla. ¡Vam! Me cago en el vídeo ya. ¡Vam, señores, el barrio! Así que os voy a mostrar. Se nos pone agresiva la bata. Entonces, se nos pone... Se pone muy agresiva si me enrollo como las persianas. Entonces, cualquiera no le hace caso. ¡Toma lo que me ha hecho! ¡Ja, ja, ja, ja! Que no enseñas ya el barrio puesto. ¡Ja, ja, ja! Quiero hacer el favor de mostrar el barrio ya y la casa. Y los brins y lo que cuesta. ¡Muy pesada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! Vamos a vídeo. Entonces, que mi propio avatar me suelte un sopapo. ¿Cuánto cuesta? Bueno, ya os digo que cada casita no cuesta lo mismo. Esta casita, particularmente esta en la que he estado viviendo yo, cuesta 300 lindens a la semana. Y tiene 250 prins. Nos viene ya amueblada, pero siempre la podemos personalizar. Y eso es lo que hice yo. La personalicé. El sitio donde tenéis que cliquear para pagar la renta. Que es esto que está aquí en el suelo. Esta barrita. Lo que llene letritas azules son los días o semanas que has pagado. Y ya tienes pagados. Es solo tocar el menú. Y bueno, claro, es que estoy no disponible. Y tocando el menú, pues nos da la opción de... Pues nos da la opción de pagar, lógicamente, de llamar al dueño para que nos dé el grupo. Tenemos aquí al lado algún vídeo... Un vídeo en concreto se dice aquí sentadita. Es un bar. Esto ya venid a verlo vosotros y vosotras. Y os apetece curiosear este barrio. Y bueno, repito. Mi casita está a 300 lindens, ¿no? A la semana, ¿vale? Pues vamos a ver otras opciones. Mirad, aquí tenéis una más baratita. Esta preciosa casita de color rosa está a 200 lindens a la semana. Son 100 lindens más barata. Y tiene 150 prints. O sea, 50 prints menos que la otra. ¿Veis? Es esta casita de aquí. Y es también muy cuqui. Es más chiquitita. Y creo recordar que no venía mueblada. A ver, vamos a acercarnos por aquí. Esta casa chiquitita tiene dos estancias. Tiene esta. Y luego, bueno, ya entrar aquí va a ser una odisea. Este vídeo va a ser muy interesante. Que es por la cámara, chicos. Sí, chicas. El modo de cámara que tengo ahora mismo es muy difícil. ¿Veis? Y tiene esta otra habitancioncilla. Y luego aquí abrimos. Y nos da a este... Porche. No se haría el nombre. Este Porche. ¿Veis qué chulo? Qué bonito. Y esta casita también, ¿veis? Es más económica. Y es también muy bonita y muy cuqui. La verdad que es que lo más cuqui de todo esto es el barrio. Es un barrio súper bonito. Todas las casas, aunque no son iguales, queda muy bien. O sea, está todo muy bien pensado. A ver si puedo saltar. Venga, misteri. Salta un poquito. Bien. Vale, salta otro poquito. Salta otro poquito. Salta otro poquito. ¡Uy! Vale, pues aquí tenéis otra también muy baratita. Esta es aún más barata que... Yo creo que esta es la más baratita de todo el vecindario. Estas son 150 lindas a la semana. Y tiene 100 prints. También es chiquitita. También es muy chiquitita. Y también viene sin amueblar. Y aquí al ladito, justo al ladito, tenéis esta. Bueno, no sé si seguirá libre hasta ahora. Ha estado sin rentar todo el tiempo que yo he vivido aquí. A mí se me caía la baba mirándola a la verdad. Esta casita. Y también hice un vídeo aquí en este claro de este prado. Ah, vale. Aquí ya tenemos... Ya tiene dueña. Ya veo que hay mascotitas. Y esta casa es preciosa, ¿veis? Y esta casita hace poco, pues no tenía propietario. Y creo recordar que eran 500 lindas a la semana. Creo recordar. Vale, voy a buscaros. Porque sí que hay más casitas. Pero claro, lo que no sabemos es que si ahora mismo estarán o no desocupadas. Esto va cambiando. No os preocupéis si os gusta una casa y está en ese momento ocupada. Porque igual que yo he estado aquí mes y medio y ahora me voy. Bueno, pues eso pasa. Se ve que hay gente que sí que no se va de aquí y aquí se queda. Pero la mayoría nos terminamos yendo. Más que nada porque no porque al barrio le pase nada. Sino porque nos gusta variar, ¿no? Yo en mi caso es porque, bueno, ya recupero mi casa linden. Y pues eso, ¿para qué quiero dos casas? Mirad, esta casita cuesta 350 lindens. Y esta es 300 prins. La verdad que venir a verla porque es que es una cucada de casa. Esta también. Son 200 lindens, 150 prins. Y luego, ¿qué tenéis en este barrio? Bueno, pues como veis aquí hay un... Eh... Ay, no me va a salir el nombre. Telesférico o algo así. Que va por allí. A ver si vuelve y lo cogemos. Y esto, la verdad que el telesférico es algo, pues... Yo sí lo he usado alguna vez. Porque me hace gracia. A mí estas cosas me hacen gracia y me gusta usarlas. Y si lo he usado alguna vez, me hace mucha gracia. Porque como veis, pues podéis ir viendo el paisaje. La batalla está ahí tan relajadita. Y con la cámara podéis ir viendo el paisaje y el barrio investigando con la camarota. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos aquí otro ejemplo de casita. esta cuesta como la mía la que he tenido ya hasta ahora 300 litros a la semana, 200 prints esta es muy rústica la verdad, tiene como bastante espacio, veis así de terreno, pues sería todo esto la verdad que tenía yo que haber cogido esta desde el primer día, pero creo que estaba ocupadilla, la verdad que esta tiene mucho terreno y a mi me gusta que tengan así, terrenillo veis, tiene bastante terrenito por aquí y luego aquí tiene unas escaleras que es por donde he subido, mirad que vistas tan buenas y bueno ya os digo que vengáis a verlas todas una a una porque como veis son muy distintas luego aquí tenemos la decoración veis, esta es como más rústica esta yo creo que era la cocina que yo tenía cuando llegué a la otra casa, a mi casa de aquí de este barrio antes de pedirle a la propietaria que me la cambiase mirad que bonito ves, o sea super chula la casa aquí, que tienes aquí, que hay aquí, pues no soy yo curiosa ni nada como que voy a dejar yo sin pasarla ah, mirad, pues esta es más completa que la que yo he estado viviendo porque es que esta tiene hasta servicio y la que yo no en la que yo he estado viviendo no llevaba la muster no tenía servicio esta si tiene mucho más a ver, vamos a subir arriba será me imagino la habitación ah, sí uy, me gusta muchísimo más esta habitación que la que yo tengo lo único que la ropita de chico no me pega sí, sí esta es otra casita muy bonita y y y al mismo precio que lo que yo he estado pagando que yo la verdad con 300 lindens a la semana no lo confiero caro pero ya habéis visto que también las hay más baratitas yo sé que os estoy mareando un poco pero de verdad que merece la pena porque a mí este barrio de verdad que lo dejo con pena me ha gustado mucho vivir aquí pero me vuelvo a mi casita lindens me vuelvo a mi casita lindens vale vámonos esta está ocupada perdón, perdón esta ocupada no creo que esté el propietario ahora mismo pero me ha salido el orbit que está ocupada, y esto es lo bueno también de estas casitas, que tienen seguridad que tenéis vuestro propio orbit para protegeros que vuestra privacidad no sea invadida y yo voy a intentar hacer parkour absoluto desde aquí soy muy de hacer parkour por ese no sé si lo sabéis me encanta ir brindola juntos y juntas no le veo por donde está lo que cuesta ay dios, que maravilla de casa me encanta esta es la parte de atrás a ver, que me esté un poco quietita que se nos voy a marear vale, pues esta casita la verdad es que me parece una pasada de casa esta la verdad que no es nada cara tampoco mirad, mirad lo que cuesta son 250 el inlands a la semana tiene 300 prints viene ya bastante amueblada, o sea que os van a sobrar muebles y mirad que pasada que casa tan llena de decoración me encanta eso es lo malo de mi casita linda en que ahora vuelvo que no la puedo recargar tanto como a mi me gusta pero dios, esta casa la verdad que no la había visto y también está muy muy chula tal vez le cambiaría las texturas creo que es más tienda que casa sí, porque pone ahí para poner el logo ¿veis? y nos cuesta 150 la semana y podemos colocar 200 prints en nuestra tienda y colocar el logo entonces como veis está muy interesante y muy bien podemos vivir aquí o podemos poner nuestro negocio aquí o las dos cositas claro que sí vale, esta casita que estáis viendo aquí esta no está alquilada esta no se renta esta es la casa de los propietarios que yo recuerde creo recordar bien que sí bueno, o hasta ahora lo era si la cosa no ha cambiado y bueno, aquí tenéis otra casita no sé, no recuerdo qué es esto vamos a mirarlo un parquecito ay dios me voy a ir de aquí y aún creo que no lo había explorado bien vale, aquí tenéis un lugar de bodas esto no sé nunca le he preguntado a los dueños pero bueno, por lo visto te puedes casar aquí ¿qué os parece? un jardincito aquí de bodas con su pastel de bodas bueno, bueno es que de verdad cada vez me va a dar más pena irme ahhh me da pena irme me da penita irme bueno, a ver si con el tiempo volveré quién sabe no lo sé no lo sé pero también me apetece muchísimo volver a mi casita linden y bueno es una tontería estar pagando una casita aquí si ya tengo mi casita linden entonces también bueno, ese es el motivo a mí ya os lo he contado muchas veces no me gusta derrochar no me gusta tirar el dinero no me gusta gastar por gastar y tener dos casas sería un poco gastar por gastar ay 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 el camarero ese y anda que este ay y este que a ver que te hagamos ¿qué te ha pasado? ¿qué haces? ay qué manera más complicada de servir el champán no hay una manera más fácil hijo por Dios bendito te va de riñona te va de riñona me queda deciros que se llama el lugar el terreno se llama Marina Marina di Eraclea Marina di Eraclea y bueno es como estar viviendo en un pueblecito italiano a mí la verdad que os lo digo de verdad que la experiencia me ha encantado y de verdad de verdad que me da mucha pena irme pero ante todo la sensatez y la sensatez es si tienes una casa ¿para qué vas a pagar otra? ¿no? entonces os voy a dejar en la descripción del vídeo por supuesto la dirección del lugar por si queréis venir también os voy a dejar los nombres de los propietarios de la propietaria y del propietario para que nada más que vengáis a ver el lugar tengáis mucho más fácil el contactar con ellos por si queréis rentar recordar es súper importante que os localicéis rápido a los dueños para que os den el grupo si no no vais a poder colocar ni un solo print es súper importante que contactéis con ellos antes de pagar incluso si puede ser la renta espero que si al final si os decidís vivir aquí seáis tan felices como yo lo he sido en este lugar tan precioso a mí la verdad que os lo recomiendo porque me ha parecido bueno bonito y barato os mando muchos besitos en vuestros ojitos preciosos y hasta luego chau 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 chau